Amigos, nos encontramos en el Estadio Azul, si su televisión es a color, se dará cuenta por qué, la verdad, en esta banca justamente estará sentado, no sabemos si Andrés Chitiba, el Torito Silva, el mismo Chucho Ramírez, estamos en la banca del visitante. Los vamos a llevar, los vamos a llevar a que vean el área técnica, el área donde solo el entrenador puede inventar sus madres, hacer sus movimientos, es justo en esta zona. Ahí estamos viendo a los jugadores, los jugadores de Cruz Azul, que como le ganaron ayer a un equipo, un equipucho, pues están muy contentos, muy emocionados. Seguimos aquí, a ver quién nos quiere dar palabra. Hola Inés. Pues tiene tapada la cara, pero se ve que disfruta el masaje. Dicen que aquí en Cruz Azul se hacen los mejores masajes con final feliz. Yo quiero uno, por favor. Él es Jaime Lozano, y ahora se prepara para tirar un tiro libre, con una barrera ficticia. Vamos a verlo, vamos a verlo, muchachos. Vamos a ver si lo va a hacer el sabor. No, tira. Ay, Jaime. Pues es que también echas el cuerpo para atrás. De veras. Le hace, si echas el cuerpo para atrás, pues la vuelas, la vuelas. Muchachos, están viendo ustedes en su pantalla a Gerardo Torrado en una posición, pues poco masculina para estar sentado. Parece que va de ladito en una bicicleta. Pero ese no es el tema de este momento, el tema es su mascarilla. Recuerden, torrados, mascarillas, se deja el cutis, suave. La pregunta es, amigos de Villamelones, si usted fuera un jugador, un deportista profesional, ¿me daría primero a mí la entrevista? Que no hay ilusiones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando, que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los barrios. Estamos con César, César Villaluz. Oye, César, ¿por qué hay tanta prensa? Pues contra quién juegan o qué? Pues no sé, yo creo que va a ser un partido importante, pero no sé, contra el América. Gracias. ¡Ah, por el América! Los de amarillo. Oye, pues, si estuvieras en una posición en la que tienes que dar muchas entrevistas, ¿a quién le darías primero la entrevista? ¿A Inés Sainz o a mí? ¿A Inés Sainz? ¿Quién es Inés Sainz? Hola, güerita que anda por allá. Ah, no, no es que no se alcanza a ver. Coquetona. A lo mejor puede ser. Si está formada hasta adelante, pues puede que sí. Muy bien. Pues muchas gracias y suerte, porque le metí dinero a Cruz Azul. Háganme ganar, ¿no? Bueno, me parece. Vamos a Michas. Bueno, a Michas, pero a ver si es cierto. Órale, gracias. Órale. César Villaluz, muy amable como siempre. Así es, amigos. Corran conmigo, corran conmigo, porque se nos va. Jaime Lozano, Jaime Lozano. Jaime, como jugador profesional que eres acostumbrado a dar entrevistas, ¿a quién le darías primero la entrevista? ¿A Inés Sainz o a mí? No, totalmente. Es absurda la pregunta, ¿no? A mí. A mí, claro. Obvio, pues sí, una relación ya de años entre Jaime y yo. Pero, oye, pues, ¿contra quién juegan? ¿Por qué hay tanta gente? No sé, contra unos de Cuapa, que tiene un rato que no se podemos ganar, pero esperemos que el sábado ya se rompa todo eso. Los del Silco Atay de Hermanos, que se ponen cuapas. No, no, con el América. No, bueno, ojalá ganen, porque les metí dinero. Ojalá, ojalá, sí, ya. Creo que toda la afición quiere también ya una victoria contra el América y creo que llega en buen momento este partido, ¿no? Venimos de una derrota, pero creo que jugamos bastante bien. Gracias, Jaime. ¡Ey, ey, tranquilo ese! ¡Tranquilo ese! ¿Qué pasa? ¿Creen que uno viene a cotorrear? ¿Uno está trabajando? ¿De veras? Una vez más, desde el lugar de los acontecimientos. Una vez más, llevando hasta su casa la noticia. La noticia del día, si me ven un poco nervioso, es nada más y nada menos, porque estamos con una de las reporteras más guapas del ambiente futbolístico, del ambiente del deporte en México. Por favor, Camarón Guarrafo, ábrala, toma. Así es, así es, muchachos. Inés, Inés, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte. ¿Tú cómo estás? Te veo un poco nervioso, tenso. Pues es que es el calor de las doce. Ah, sí, yo creo que es el sol, aquí nos da un poco. Eres más bella en persona de lo que uno puede imaginar. Y muchachos, ustedes se lo pierden. Ah, muchas gracias, gracias por el piropo. Inés, ¿a quién vienes a entrevistar hoy? A Corona. Estamos haciendo unos arreglos y, bueno, vamos a desmenuzar la personalidad de Corona para enseñarla en Deportips. Oye, Inés, ¿es cierto que a ti pocos jugadores te niegan entrevistas? Bueno, pues yo digo que sí son pocos, pero yo creo que en general son pocos los jugadores que niegan entrevistas cuando uno hace su chamba de atrás, de decir, bueno, vamos a hacer las cosas paso a paso como tienen que ser y ser pacientes, ¿no? Entonces es difícil encontrar uno cuando hace las cosas bien, pero pues sí se dan, ¿por qué no? Yo soy paciente porque sé que eres una mujer con pareja, entonces yo soy paciente de que en algún momento estaremos juntos. Oye, pero a mí siempre me niegan entrevistas, Inés, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, es que tal vez no las tramitas antes con la gente de prensa, entonces así llegar así de la nada a veces se puede cohibir un poquito y con una personalidad tan fuerte como la que tienes, el jugador se inhibe, hay que entenderlo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, esto es para todos los amigos de Villamelones. ¿Podemos hacer algo para la posteridad, para que se quede grabado? ¿Me puedes abrazar nada más? ¡Ay, ay, ay! ¡Gana la máquina contra el América, por favor! Yo soy azul de toda la vida. Yo soy americanista. ¡Ah, qué te juegas, qué te juegas! Pues tú me dices, ¡córtale, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!